Hola Fortuna, siempre es un placer estar contigo Igualmente Carlos Hoy es día de historias de terror Imagínale por favor que estás en el encuentro sexual y de repente escuchas ¡Crack! ¡Se me rompió el pene! ¡Ay Dios mío! ¿Quieres 5 centímetros más de pene? Yo, yo te digo como Alza la mano Hoy vamos a hablar de posiciones sexuales ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Para el que le duele la cabeza, el que le duele la espalda Y por supuesto, mujeres y hombres favoritas ¡Quédate con nosotros! ¡Comenzamos! A ver Fortuna, yo quiero que me digas si esto es una historia de terror Si esto que encontré en internet es algo que puede pasar O, ya me dio miedo, me podría pasar en un encuentro sexual, ¿no? Fíjate, un hombre de 45 años en Gran Bretaña lo llevaron al hospital ¿Sabes por qué? Porque luego de estar probando una posición sexual que vio en internet Escuchó un tronido Que él describe como el tronido de un chícharo O sea, este sonido casi imperceptible Bueno, él lo escuchó, no hizo caso Y de repente, cuando termina el encuentro sexual Se da cuenta que el pene se le triplica de tamaño Que tiene un pene gigantesco La pareja se espanta a banda del hospital Y resulta que va a tener que estar un mes inmóvil Y podría quedar con lesiones que le impidan tener erección ¿Esto puede pasar o es un chorro de internet? Fíjate que sí puede pasar Se llama fractura peneana Y extraño porque, bueno, el pene no tiene hueso Pero así se le llama Y efectivamente puede suceder Y generalmente sucede No tanto por la posición Sino por una mezcla de posición Inconciencia y fuerza Porque a veces se ha reportado Que es gente que está tomada o que está drogada Y que ejerce una presión importante Sobre el cuerpo de la pareja Al realizar estas posiciones Donde de pronto hay giros con el pene dentro Donde hay movimientos que no son los óptimos Y creo que este es un tema que tenemos que tocar Entonces sí puede suceder Se llama fractura peneana Y claro, se les pone como berenjena Sí es dolorosa Sí tienen que acudir al médico Porque acuérdense que algo No nada más el pene tiene una función Que tiene que ver con la reproducción Sino también es por donde orinan Entonces sí es algo serio Y es algo importante Esto por no elegir bien una posición sexual Ejercieron demasiada fuerza Para que esto se realizara No, pues tienes que hablarnos de eso entonces Por supuesto Bueno, pues las posiciones sexuales Están presentes O la diferencia en ellas Porque hay una variedad Rompe con la monotonía Nos permite tener ángulos distintos De penetración Donde podemos de pronto Verle a la cara Estar ante un espejo Por ejemplo Y dimensionar O potencializar el placer Cuando además este Se está reflejando en este espejo Creo que la variedad Hará diferentes formas De placer A la hora que estamos En la intimidad Con la pareja Para eso está Para romper con monotonía Para romper con la rutina Para reducir la intensidad Y alargar un poco el encuentro Este es otro de los puntos importantes ¿Por qué? Porque de pronto Puede ser como muy rapidito Ya lo tengo estudiado Ya sé cómo es Ya sé cómo funciona Y a los tres minutos ya acabé El hecho de que de pronto Le demos un cambio y un giro Probablemente hará menos sensible La posición Y hará que retrases un poco Esta eyaculación Por mucho tiempo Se ha creído que Con la eyaculación masculina Es que acaba el encuentro sexual Y este es un error Y hoy lo vamos a platicar justamente También El cambio de posiciones sexuales Lo que hace es Ver distinto La visión que tienes Con respecto a ello Y fíjate que según La Universidad de Columbia Realizamos cinco posturas sexuales En nuestro repertorio sexual Solamente cinco posturas sexuales 65% de las parejas Que llevan más de cuatro años juntos No realizan una posición nueva En el último año Como que no están con la idea De estar experimentando Y de estar buscando Y uno de los grandes temores De los hombres De cambiar de posición Es perder la erección Porque temen que al cambiar Entonces pierdan un poco De esta excitación Y la pierdan Y déjenme decirles al respecto Un punto interesante El estrés El miedo Y la angustia Que puede estar presente En este momento Lo que hace es Poner en emergencia Al cuerpo Y cuando el cuerpo Está en emergencia ¿A dónde manda la sangre? Pues a los pies Porque en los pies Es donde te va a decir Huye Corre Sálvate Y entonces Lo quita De lo que sería El pene Y esto pues puede hacer Que realmente Este La relación no sea tan Efectiva O tan armoniosa Tan placentera Como quisiéramos Fíjate ahora que estabas Comentando eso Encontré en tus redes sociales En Facebook Arroba Fortuna Dichi Siempre te encuentran ahí Como Fortuna Dichi Sexóloga también Monserrat Yo tuve una pareja Que quería probar Todas las posiciones Me daba la impresión De que quería mostrarse Como un experto La campana El tigre El venado Me decía todos los nombres Y cambiaba cada dos minutos Yo no llegaba Por favor señores Con una simple cucharita Pero que nos den chance De llegar Dice ella Mira yo creo que Estás tocando un tema Interesantísimo Te interrumpí Si es que pensaba En lo que tu me decías A este hombre No le daba miedo Cambiar la posición Por perder la erección Pero si oye También tanta variedad Tu lo dices muy bien Siempre O sea comer caviar También harta Totalmente de acuerdo Fíjate no se en que esta De pronto pareciera Que para algunos Es como ser un buen amante El cambiar de posiciones Estar como actualizado Estar al día Y yo les diría Mientras estemos cómodos Mientras estemos satisfechos No tenemos que hacer Todo el repertorio Completo Durante un encuentro sexual Acuérdense que La satisfacción De la pareja De ambos Es importante Hay algunas posiciones Que favorecen Al orgasmo femenino Y otras Que favorecen Al orgasmo masculino Y cada una de ellas Favorece Ahora si que depende Del tipo De cuerpo Y ahora si De problema Que puedas tener Entonces No abusen Digamos de estos cambios Y fíjate Te voy a contar un tip A veces los hombres Cambian de posición Porque temen De eyacular demasiado pronto Y eso hace Como que cambie Un poco Que ganen unos segundos Que la estimulación No sea tan directa Y eso les permite Como ganar unos segundos Y por eso Se retrasan un poco más Pero me estás diciendo Que ella No lograba el orgasmo Y cada dos minutos También el pobre Entonces si iba a terminar En dos minutos Pobre Por supuesto Fíjate Uno de los temas Importantes Cuando hablamos De posiciones sexuales Es este mito Frecuente Entre las parejas De con la penetración La mujer va a llegar Al orgasmo Se habla de que El 70% de las mujeres Logra el orgasmo Con la estimulación Clitorial Y no siempre el pene En el ángulo En el que esté En la posición En la que esté Llega a estimular Ese clítoris Entonces a ella Y a muchas más Que no logran el orgasmo Con la penetración Les diría Ayúdense con la mano Ya sea ustedes Que se masturben Mientras son penetradas No importa en qué posición O ellos Que las masturben En cualquier posición Para que logren Tener el orgasmo Durante la penetración No es El punto más importante Al que tienen que apegarse Porque entonces La relación sexual No es importante Es parte del proceso Recuerden De pronto Estamos obsesionados Con el orgasmo Y nos olvidamos Que el proceso El ver a la pareja El que los senos Van cayendo El poder ver Al escroto que cae Y entonces tomarlo Y de verdad disfrutarlo Y gozar de ello Me parece mucho más importante Que tener el orgasmo Al final Y que esto sea Lo que califica De que esta posición Funcionó o no Mi vida disfruta Del escroto Así te sonó Yo creo que es importante Mencionar Fíjate Hay muchos libros Que hablan sobre Posiciones sexuales El más famoso El Kamasutra Y quiero decirles Que el Kamasutra No solo habla De posiciones sexuales Habla de muchas otras cosas De elixires Habla de castas Habla de Cómo seducir a la pareja De cómo prepararte Para el encuentro sexual Pero sí Podría ser una fuente De inspiración Probablemente Para poder Buscar Nuevas posiciones Y nuevos elementos Pero Yo les traje un libro Y te traje un libro El día de hoy Carlitos Que podría ser excelente Con respecto a las posiciones Se llama Tu sexo es tuyo De Silvia De Bejar Y es editorial Océano Ok Tu sexo es tuyo Y creo que habla Mucho a fondo De cada una De las posiciones Cinco Que son las principales Carlos Cinco Que son las básicas Que vamos a ir desarrollándolas A lo largo del programa Del día de hoy Y lo que habla es Qué favorece Qué no favorece Qué ayuda Y algunas ideas Con respecto a ello Porque Según entiendo Hay posiciones como Ahora sí que para elegir Y de acuerdo a nuestras necesidades Y nuestras características Por ejemplo Lola Fortuna Es imposible tener sexo Con mi pareja Tiene muchísimo vientre Y también Pues yo tengo mi pancita La cuestión es que Nomás los centros Jamás embonan Es imposible encontrarnos ¿Qué hacemos? Parece una broma Pero estamos desesperados Ok Excelente pregunta Cuando hay sobrepeso De parte de uno O de ambos Hay posiciones Que se recomiendan Más Porque permiten más El contacto de genitales La primera es la de cucharita famosa Que es cuando se colocan Como colocan las cucharas En los cubiertos Digamos En el cajón Se pone uno de lado Y el otro por detrás Obviamente el hombre Tendría que ir por detrás Para poderla penetrar Le permite tomar La pierna de esta mujer Y levantarla Y tomar la distancia Que necesite Con respecto a ello En esta posición El placer Es muy claro para él Pero difícil para ella Por lo tanto Que meta la mano Para poder estimular clítoris Al mismo tiempo Que está penetrándolo Otra de las posiciones Que podemos recomendar Para las personas Con sobrepeso Tiene que ver Con uno que se llama tijera Y imagínense una tijera Que los puntos genitales Se juntan En el centro de la cama Digamos Y ellos probablemente No están Con la cara cerca Sino al contrario Están bastante a distancia Pero esto puede permitir Que las manos Vayan dirigidas Hacia escroto Hacia base de pene Y lo mismo Él hacia clítoris Hacia vagina Y que pueden estimular Doblemente Y bueno Pues ahí se saludan Un poquito También es cierto Que la posición Donde depende El sobrepeso Y si este es importante Pero si él está sentado En una silla Y ella está parada Frente a él Probablemente En genitales Pueden llegar A conectarse Y que puede ser Esto placentero Fíjate que yo podría Darle aquí mi lugar A Julio Si tú Por favor Considéralo Julio Para los hombres Que tienen el pene chiquito Les recomiendo La posición De la loma Que cuando yo Escuché esa posición Dije esa cual es Por favor cuéntamela Se ponen varias almohadas En la cama El hombre Se acuesta sobre ellas Y entonces la cadera Se hace para arriba Ok El pene se ve más grande Y se admira mejor Ok Y dice Y si además se rasuran Como que aumenta Unos 4 o 5 centímetros No Este sí ya Fíjate que sí es cierto Carlos Sí es cierto Yo diría Incluso si hay obesidad Y pene pequeño Una combinación perfecta Sería exactamente El quitarse el bello Te voy a aquí enmarcar Miren Claro porque le permite De alguna manera Como salir un poco más De donde está Oculto Me va a quitar la chamba Julio Ahora Sí es cierto Que los cojines Es una de las formas En las que Podemos utilizarlo Para muchas cosas Y sí Sí creo que el hecho De que lo ponga Debajo de su cadera Pudiera aumentar La posibilidad Que tenga un tamaño importante O el ángulo En el que penetre Será bueno Pero yo le voy a recomendar A él Una mejor posición Para penes pequeños Fíjate Uno es el de misionero De alguna manera Él está arriba Boca abajo Ella está abajo Boca arriba Y lo que sucede Si él Ella perdón Dobla sus rodillas Y eleva la pelvis Puede ayudar Para que la penetración Sea mucho mejor Si pone ella Sus pies Sobre los hombros De él También podría ser Que la penetración Sea más profunda Y esto pudiera Ayudarles También les diría Los de penes pequeños Sentados al borde De la cama Ella Sobre él Frente a él Puede ser una posición En la que El pene pequeño No nos importe Y además que también Hay como formas De echarnos la mano Con eso de las De las posiciones sexuales Porque estoy pensando Que habemos Quienes no tenemos Esta flexibilidad Maravillosa Que se requiere Y dice por ejemplo César Si se van a experimentar Posiciones sexuales Diferentes Que sea Con el potro del amor Nos dice que es un caballo Es como un colchón Un sillón En forma de caballo Que se pone Que en muchos hoteles está Y que incluso viene Acompañado de un video Para que lo puedas usar Oye Que maravilla Que te echen la manita Y ya sepan que la neta No vamos a aguantar Esas posiciones Oye pero espérate Imagínate cuando llega Tu mamá a tu casa Y ya oyó este podcast Y va a decir Carlos Compraste el potro Invítame a quedarme Mira te lo traje Justamente para que lo veas Está en la pantalla Es un sillón Que tiene una forma Que permite Digamos una elevación En la parte de la espalda Y que permite hacer Un juego de posiciones Este si Lo hay en muchos moteles Justamente para ello Para el servicio De los clientes Pero fíjate Te voy a dar una idea Lo puedes hacer en tu casa Lo puedes hacer en tu casa Porque lo único Que tienes que hacer Es meterle Almohadas Cojines Cosas que pudieran elevar La parte de tu colchón La parte de arriba Donde está tu cabecera Y entonces permite Que haya una inclinación Importante Y que esto facilite Para que hagas El potro El potro de la mujer Ya me di como Bob el constructor Haciéndome un sillóncito Para ahorrármelo ¿No? Si, si Creo que sería importante Y bueno Claro que las posiciones Son importantes Porque como habíamos dicho Ayudan a que el ángulo Sea distinto Y me gustaría decirte Cuáles son Las posiciones preferidas De las mujeres Y cuáles son Las de los hombres Vamos a empezar Por las de las mujeres ¿Te parece? Ya yo te digo Ok Las mujeres Bueno aquí Importante entender Que cada una de nosotros Es distinta Pero le voy a decir Lo que dicen las estadísticas Muchas mujeres reportan Ellas estando arriba Es una de las posiciones Que más les gusta ¿Por qué? Porque ellas llevan el control Porque si eres un eyaculador precoz Aquí aguantas más Porque ella puede controlar La velocidad La fuerza Y puede hacer Que el contacto De clítoris con pene Sea efectivo Para lo que ella necesita Pero ojo en esto Estamos muy acostumbrados Al movimiento Violento Que favorece Quizá La sexualidad masculina Que tiene que ver con el El golpeteo El golpeteo Una de las cosas Importantes que descubrimos Las mujeres Cuando estamos arriba Es que En lugar de golpetear O de ir de arriba Hacia abajo El movimiento es El columpio Irnos de adelante Para atrás Un poco Eso ayudará mucho más A que haya más placer Pero además Ganamos varias cosas Uno El hombre puede Visualizar los senos Que se están moviendo Puede agarrarlos Exactamente Puede agarrarlos Puede tomarlos Puede de vez en cuando Por ejemplo Inclinarte hacia él Besar un poco Acariciar un poco Hasta recostarte Sobre su pecho Y luego otra vez Moverte Y aquí hay una variación Importante Y es que puedas Darle la espalda Por favor No giren con el pene Adentro Eso es importante Luego dicen A ver Vamos a hacer Paso de la muerte Este No, no, no Se salen Y vuelven a introducirse Con un poco Lubricante De espaldas Pero El hecho de estar De espaldas Para los hombres De pronto Visualizan Estas nalgas Donde el pene Entra y sale Es muy Placentero Ella puede Estimular Escroto Punto P Incluso ano Porque tiene las piernas Abiertas Y ella puede Estimularlo Por ahí O puede Estar Masturbándose Al mismo tiempo Y este Puede ser Una posición Muy importante Para las mujeres Oye Eso me encanta Porque es como decir Estamos penetrando Ya tenemos ese placer Y además Enfrente tengo el menú Y es como si te dijera Despáchate con la de mole Mi rey Así es Me gusta Me gusta tu idea Y me gustaría mencionar Cuál sería La más mencionada De los hombres De forma general Otra vez Y es la de perrito La de cuatro puntos Es que sí Es que si ver Tener como esa visión Enfrente De poder Además de tener Y controlar la penetración E incluso Mira yo sé que aquí Me vas a dar con todo Pero una nalgadita Ok Siempre prende Siempre prende Una nalgadita Ya sé ¿Siempre? Perdón bro Siempre no estoy segura Porque depende De qué humor esté O de cómo ande la relación Y no lo sienta Como una agresión Ok Yo creo que sí Es algo que Y la verdad es que Tampoco es Te puedo pegar O te puedo nalguear No ya rompiste Con el momento Mi amor Ay te va la nalgadita ¿No? Yo creo que aquí Sería importante Pues entrar un poquito En el juego Y sí Probablemente Si es algo que En otro momento Hemos platicado Pues la nalgada Valdrá la pena Pero por qué A los hombres Les encanta La posición de perrito O de cuatro puntos Porque el ángulo De penetración Es el de más profundo Entonces si lo tienen Chiquito o grande O lo que tú quieras Llega hasta el fondo También es cierto Que como dices tú La dimensión En la que están viendo Las nalgas Puede ser algo Muy placentero Pero además Tienen las manos libres Que pueden tomar Los senos Y acariciarlos Y además No le están viendo La cara Pueden estar pensando Que están con su Ex amante Y entonces Pueden fantasear Con lo que se les antoje Pueden de pronto Si utilizan Un poquito De sadomasoquismo O si les gusta Un poquito La parte de la fuerza Y el control Pueden por ejemplo Ponerle una liga De cabello A ella Y jalar un poco Su cabellera Para muchos hombres Es atractivo Y también Para muchas mujeres Recuerden que en esta posición También es importante Meter la mano Si ustedes hombres No acaricien el clítoris Podrían no llegar A la zona importante De ella Aunque Si les diría Que esta posición De perrito Favorece mucho A la estimulación De punto G Y entonces Para muchas mujeres Es muy atractiva Y muy placentera Y un punto más De esta posición Y es que Hay muchas mujeres Que se quejan De que les duele De que les molesta De que pareciera Que estuviera casi casi El pene tocando Los ovarios Imposible que suceda Pero nada más Es una sensación Y les cuento Hay mujeres Que durante la ovulación Están más sensibles Están inflamadas Y si es posible Que molesten No hagan la penetración Esos días Tan profunda Que llegue a lastimar Si está lastimando Deténganlo Frenen la posición Cambien de posición Hagan otra Pues en este momento No está siendo Lo más indicado Y fíjate Ahora que hablas Del misionero Mario nos dice Fortuna Dile por favor A mi pareja Que ya le cambie Que ya me aburrí Del misionero Todo el tiempo Quiere esa Yo quiero probar En cuatro puntos Y lo está diciendo De manera elegante Lo de los cuatro puntos A mi me encanta ver Pero ella Siempre que se lo propongo Me dice Así no Porque se me ve la panza Fíjate que Ese es un buen punto Excelente Ahí nos cuelga El pellejo Fíjate El 75% De las mujeres Dice que prefiere El misionero Solo porque es la forma En la que únicamente Me va a ver la cara Y este es un punto importante Yo creo que Habrá que Escuchar también Esas voces Para poder entender La parte de la inseguridad corporal A la hora de hacer Las posiciones Es una de las más frecuentes Con respecto A las mujeres Ahora Yo a él lo que le propondría Es uno Empieza haciéndolo En cuatro puntos Con la luz apagada Totalmente apagada Entiendo Que estás restando Un poco De esa parte Muy placentera Que es ver Que es observar Pero déjala que Agarre confiancita Un tip más Que quiero darles Para este De cuatro puntos Tiene que ver con Cuando la diferencia De estatura es mucha Cuando de la rodilla Hacia la cadera Hay mucha distancia Entre él y ella Puede ser realmente doloroso De veras Sentimos como nos están Encajando la daga Es importante Así se siente Así se siente Quedó claro Quedó claro Entonces Mucho lubricante Ayúdenos con el lubricante Y pónganse chavas O mujeres Almohadas O cojines En sus rodillas De tal forma Que la cadera Pueda subir Un poquito Y eso ayude Con la penetración Ahora que decías Esto de lo que nos gusta A los hombres Y a las mujeres Aquí esta Que me parece Fíjate como somos Diferentes Hombres y mujeres Julieta Fortuna A mi me encanta El 69 Darnos placer Al mismo tiempo Terminar ambos Como en un vals Es como en las películas Es riquísimo Perdónen la expresión Pero se la jaló Totalmente de acuerdo Mira yo creo Que Híjole Primero Vamos a desmitificar Un poco Este El orgasmo Al mismo tiempo El orgasmo Simultáneo Que suena A película Y los dos Tiene que ser siempre Un vals Ni siempre Ni muy Pocas veces Es bien complicado Que los dos Lleguemos a tener El mismo placer Al mismo tiempo Y yo les diría Tengan mucho cuidado Que este sea el objetivo Porque cuando no sucede Es muy frustrante Para ambos Y entonces pareciera Que la relación Ya no tiene ningún sentido Y demás Y ahí te va No sé si lo has practicado El 69 Carlitos Pero Jamás en mi vida Jamás Nunca Nunca O pones atención En lo que estás dando O en lo que estás recibiendo Me cuesta mucho trabajo Esta parte De pronto Vamos a hacer una encuesta rápida ¿A quién de aquí le gusta el 69? A ver A nadie O sea De verdad Es complicado Puede ser como parte del juego Pero terminar así También Te estás ojando Y ya no sabes Cómo Ya te lo metieron hasta adentro Yo sí creo que Esta en especial Es un mito Es algo que nos han vendido Que tiene que ser riquísimo Pero la verdad Es que si tienes razón O doy o recibo O doy o recibo Y al mismo tiempo Estimulas el clítoris Con la mano Claro, claro Es complicada Mira Si te gusta bien Qué padre Si la quieres probar Como parte de la práctica De las posiciones sexuales Pues también me parece maravilloso Pero Que otra vez No se obsesionen Ni con una posición Ni con una sola forma De dar y recibir placer Me parece que justo La variación En ese sentido Es lo que Recomendaríamos De forma general Con respecto a todo ¿No? Ok Otra cosa que creo Que valdría la pena mencionar Es A los boyeristas Les encanta ver Sabemos que Les fascina ver Y hacerlo frente a un espejo Como sea La descripción De un hombre Maravilloso Que decía Que en el espejo En el lavabo De perrito De alguna manera O sea Él atrás Ella adelante Ver el vaivén Ver el vaivén De los senos Reflejados En el espejo Además De sentir Está excitándose Al ver Y ver la expresión De placer De la pareja Ha sido algo maravilloso En su vida Entonces bueno Pues para tomarlo en cuenta Para aquellos que les gusta Ya me han contado Ya me han contado Algunos egoístas Que en lugar de ver Todo este vaivén De las olas Y tal De los senos Ver tu propia cara En el espejo Disfrutando Yo creo que es Así El colmo De los que tenemos La autoestima Hasta el cielo Del ego absoluto Fíjate Ingrid Me dijeron que había Una posición ideal Para el embarazo Que era de cabeza Con la cara como volteadita Con la cadera Hacia la izquierda La verdad fue Que no me explicaron más Me dijeron solamente esto Mi pareja y yo Lo hicimos como pudimos Al final Ni me embaracé Y acabé con un dolor En el cuello Que me dejó En la cama Casi un mes No me digas Es que es lo que te digo Es que sí puede pasar Que de pronto pasan Que te dicen Y si ya te tardaste un mes Entonces ya sientes Que tienes que ir A todos los recursos Que haya para ello Pero si hay posiciones Para embarazarte Mira Realmente no hay una posición Para embarazarte A veces te dicen Es que se lo juro Que nomás me metió la puntita Y con eso fue suficiente Y estaba parada Y en el metro Pero este Contra las leyes De la gravedad Exactamente Exactamente Pero bueno Si sabemos por ejemplo Que la posición de misionero Que es ella Boca arriba Y el encima de ella Podría ser una De las posiciones recomendables Si es que ponen Por ejemplo Una almohada debajo De la cadera Podría ser una de las recomendables Pero vuelvo a repetirles Por favor No se queden con esa idea Hay mujeres que incluso me dicen Y me quedé Tres horas sin mover Sin orinar Aunque me estaba haciendo pepe Porque tenía que quedarme Para que realmente Con los pies arriba Con los pies arriba Exactamente Por favor Yo creo que si Una ayudadita De que no te pongas a bailar Este Perreo No Este Justamente después de La relación Pero Si creo que sería importante Este Conservar un poquito la calma Y ayudar un poco Pero me da mucha risa Imaginarme al esperma Que no puede ir solito Contra la gravedad Y que tenemos que subir los pies Para que entonces Baje el esperma Por favor Y fíjate que ahorita Que te dije perreo Si te quiero contar algo Muchas veces las mujeres Sentimos que la entrada Del pene En la vagina Arriba abajo Arriba abajo Es la ideal Y quiero mencionarles Que el perreo De verdad Es un placer No importa la posición Que estés Pero perrea Con el pene adentro Muévete En lugar de arriba Hacia abajo Perrea Perrea con el pene adentro Si No lo estoy imaginando Pero es una Es un verdadero placer No lo hagas Enérgicamente Como de pronto Vemos a las que son expertas Pero nada más Colocar la cadera De adelante para atrás Con el pene adentro Y si además Aprietas un poco Como lo haces Con los ejercicios de quejel Créeme que sería O sea que tal vez La travesura Para este fin de semana Podría ser el chaquirazo ¿No? Ándale Me gusta la idea El chaquirazo Oye Y por ejemplo Ahora que hablamos De posiciones sexuales Siempre que pensamos En variarle En cambiarle En probar cosas nuevas Lo que nos viene a la cabeza Es pensar en jóvenes En gente de cierta edad Que podría experimentar Que podría estar abierta Pero las posiciones sexuales También se remiten Solamente a personas jóvenes Los adultos mayores También podrían Estarle echando imaginación Para cambiarle Oye de plano Se dejan ir Te lo pregunto Por lo que nos dice Cosme Fortuna Para los adultos mayores Nada como la posición Del cuaderno ¡Ah chihuahua! Me brinca Tú te despachas Mientras yo me duermo Dice Ya para esta edad No hay que probar nada Ya no le echen ganas Ya no se nos antoja No, no, por favor No, no Cosme Qué bueno que no eres terapeuta Qué bueno que no estás en micrófonos No, para nada Para nada No estoy total Para nada de acuerdo Con Cosme Me parece que es Tirar la toalla Cuando tienes un mundo De oportunidades De placer De diversión De juego De complicidad Que de ninguna manera Creo que es una cuestión De masturbación Mientras el otro está dormido Puede ser una opción Si algún día Uno de los dos No tiene ganas Y bueno pues No quiere cooperar Pues adelante Y que suceda eso Una masturbación De cada quien Pero me parece Que no lo podemos Establecer como una Una regla Una regla De ninguna manera Yo sí te diría Que claro Con la edad No tenemos la misma elasticidad Probablemente Nos duele un poco La espalda baja Que es algo frecuente En muchas personas O que te duele Algunas otras áreas Pero no por ello Vas a dejar de probar Tú buscarás Entre los cojines Los muebles Las almohadas Creo que hay una variedad Enorme de posibilidades Incluso regadera Y coche Claro No es lo más cómodo Pero bueno Todas estas partes Novedosas Y que rompen Con la rutina Me parece que son importantes Y es parte del compromiso De la sexualidad Hacer cosas diferentes Con lo que ya tenemos Sin poner en riesgo Nuestra salud Exacto Entendiendo que tenemos limitaciones Pero esas limitaciones También pueden hacernos disfrutar Pero fíjate ¿Dónde está la variación Cuando hablamos probablemente Personas mayores? A lo mejor Voy a hacer la misma posición Que es yo encima de él ¿No? Este La mujer encima de él Pero voy a meter la mano Voy a sacar la pluma Voy a sacar el dildo Voy a sacar el vibrador Voy a tratar de besar primero A lo mejor me salgo un ratito Y vuelvo a entrar A lo mejor hago sexo oral primero Y luego O sea Creo que en la creatividad En la imaginación En la intención En la actitud Tiene mucho más que ver Con propiamente La posición que estemos llevando a cabo En ese momento ¿No? Claro Sí Por supuesto Y yo creo que es también cuestión De tener comunicación entre nosotros Y ponernos de acuerdo Y decir Cómo queremos pasar la vida Exactamente Nos pregunta Iván ¿Qué hago? Porque considero que tengo el pene muy grande Primero Habrá que ver Mi compañero El presumido Mi compañero ¿Cuánto es grande Iván? ¿Cuánto es grande? Así es ¿Y qué tamaño de vagina? ¿O qué elasticidad de vagina? Y este es otro de los mitos Que quiero tocar A mí me encanta cuando nos dices ¿Cuánto tiene la vagina de profundidad? ¿Y cuánto requerimos? Así es Tenemos de profundidad 10 centímetros Eso es lo que tenemos Lo demás es lujo ¿No? Lo demás es lujo Y se queda afuera Así es que no anden con ideas locas Y además te voy a decir otra cosa El punto G Digamos La zona G Se encuentra 3 a 4 centímetros hacia adentro O sea que Si la pasa El hombre pasa de 6 centímetros 7 centímetros Ya la hicimos Tiene que ver con tu mente Con tu cabeza Con tus expectativas Con tus creencias Y no realmente con el placer Que está generando La mayoría de las mujeres Tenemos orgasmos Con la estimulación clitorial Que tiene que ver con fuera Pero bueno El pene grande ¿Queremos una postura Para pene grande? Claro que sí Y una de ellas Tiene que ver con Que ella sea la que domine Que ella sea La que penetre Por ejemplo Estando ella arriba Por ejemplo Podría ser una de las que pueda Aportar mayor control Y les voy a dar un tip Si mujeres Ustedes ponen Su dedo Un anillo Que formen Con su mano En la base del pene Y de ahí Ustedes penetran Y tienen como Un margen En el que No está siendo penetrado Puede ayudarles también A que esto sea más amable Es como decir Párale aquí ¿no? Hasta aquí llegas Hasta aquí llegas Exactamente Exactamente ¿Qué te parece Fortuna Si nos vamos despidiendo Con esto que nos dice Melina? Fortuna No hay posición más peligrosa Y vergonzosa Para la autoestima De las mujeres Que la amazona Donde él está acostado Y ella sentada Sobre su pareja Cada vez que lo intento Me salen muchos gases vaginales Parece como una orquesta Es horrible Pero ¿sabes qué es lo peor De todo esto? Que a mi pareja le encanta Que está fascinado Escuchando Fíjate A ver Yo no entiendo Fortuna Qué pregunta Qué buena Ya ahorita tú nos explicas Por qué pasa esto del gas Pero si la pareja está encantada Si nos está gustando Ahora sí que este vals maravilloso Y esta orquesta Nos está gustando Pues a disfrutar la orquesta Claro Claro Totalmente Esto que nos está pasando juntos Somos pareja Dime que no te han pasado cosas peores Con tu pareja Totalmente de acuerdo Pero es que traemos esa creencia Primero Son gases vaginales No tienen un olor desagradable Porque si lo tuvieran No serían vaginales Eso es muy importante Que lo tomen en cuenta Además tiene que ver Con la flacidez de tu vagina Ni con la posición Ni con nada Está entrando aire A tu vagina Porque no has hecho Mucha fuerza En la vagina Y ahí yo te recomiendo Que hagas los ejercicios De que gel Porque al rato Andamos padeciendo De que se nos sale la orina De que no podemos Controlarla De que hay poca fuerza Que contenga ese pene Entonces Sí sería importante Que le metieras fuerza Y aquí La idea es Ríete corazón El sentido del humor Es importantísimo Para el sexo Si esto es placentero Para él Ojalá pudieras Integrarlo Como parte De la complicidad Que tienen ustedes Con respecto a ese tema Nada más Pero si es algo molesto Bueno pues Evita en ciertos momentos Hacer esa posición Este Y bueno pues búscale Me parece que te estarías perdiendo De una oportunidad Maravillosa De hacerlo Y otra vez volvemos a lo mismo ¿Qué tal si lo negocias Con tu pareja? Exactamente Bueno a mí esta no me encanta tanto Pero le voy a entrar Porque a ti te ponen Pero tú a la próxima Mira mi valecito ahí De a la próxima Me toca a mí esto Que tanto me gusta Así es totalmente de acuerdo Mira se hablan muchísimo De posiciones Que hay trescientas Y que hay mil Y que hay mil quinientas Yo les diría que todas Desencadenan de cinco principales Que son Misionero Que es ella boca arriba Él sobre ella Que hay variación en ellas Está el de ella arriba Que también puede girar Y puede hacer lo que ustedes quieran Puede ser el de cuatro puntos Puede ser parados De alguna manera Y el de cucharita De alguna manera Estas son como De forma general La mayoría de las posiciones Todo varía En donde pones tu mano Donde pones el dildo Que haces con Tu mirada Pero sobre todo Que haces con tu imaginación Ponle imaginación Ponle ganas Ponle actitud Y créeme Que la posición Va a ser lo de menos Que a lo mejor Esa sería la idea Con la que nos tendríamos Que quedar Innovar Pero de acuerdo A lo que tenemos Disfrutar Lo que tenemos A la mano Estar claro De las necesidades Del otro Pero que eso No nos obliga A tener que probar Cosas que no queremos Probar Y yo pondría Una extra Por favor Por favor Siempre tener Una almohada En la cama Básico Yo les diría A ver ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Pues los cinco centímetros ¿Cómo? ¿Qué estoy pensando? Yo me quedé ahí Ah, ok, ok Yo les diría Lubricante No le hagan fuchi A lubricante A veces el lubricante Nos permite Que la penetración Se disfrute muchísimo más Yo les diría Que metan la mano Que si quieren Que ella tenga un orgasmo Mucho más placer Y es una mujer Que tiene el orgasmo Con el clítoris Metan la mano Y estimulen clítoris Además de ser penetradas Y Carlos Un verdadero placer Estar contigo El día de hoy Hablando de posiciones De disfrutar Corazón Ahí voy a la casa Prepárate Porque esto me despertó Las ganas Y llevo mi almohada No lo necesito Te lo juro Que no lo necesito Presumida Siempre es un placer Y una dicha Estar contigo Igualmente Carlos Estamos preparando Temas nuevos Diferentes podcasts Nos vemos en la